La información que tenemos a este respecto es de que efectivamente en esta visitaduría de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos se presentaron padres de familia para inconformarse por el actuar, para inconformarse exactamente por la forma en que una maestra trataba a sus alumnos en el horario de clases. Y esto dio lugar a que se registraran en esta visitaduría nueve quejas en contra de la maestra y en contra del director de la Escuela Primaria Amado Nero. Una vez que tuvimos la queja y que se calificó, entonces procedimos a dictar una medida precautoria para que se separara a la maestra de sus funciones para que no se siguiera desarrollando esta actitud en perjuicio de los alumnos. Y la calificación de esta queja se tiene con que es una violación al derecho a la educación por coacción física, psicológica o moral en perjuicio del alumno e ineficiente prestación del servicio educativo. Una vez que se tuvo la calificación, se le envió una copia de la queja tanto al director como a la maestra para que contestara lo que a sus intereses conviene. Y esto naturalmente que es una especie de juicio que se va siguiendo para tomar en cuenta la opinión de los padres de familia que son los responsables, son los representantes jurídicos de los muchachos, de los niños, de los alumnos. Entonces una vez que se tenga la respuesta de la maestra, entonces se irá buscando, la forma de que se subsane esta violación si es que en un momento dado no hubo la pertinente defensa. Que se subsane de una manera ya sea que, de acuerdo con la reglamentación de la escuela, de acuerdo con la ley estatal de educación, el reglamento de la Secretaría de Educación, ellos puedan disponer lo pertinente. Y si en un momento dado también resulta de que no se pueden contrarrestar, vamos a decirlo así, estas violaciones, entonces se va a pedir a la Secretaría que de manera interna, a través de la Contraloría Interna, determine lo procedente. Y si no, entonces nosotros tendremos que emitir el acuerdo pertinente. Licenciado, por otra parte, pues lo que la ciudadanía, en este caso los padres de familia, lo que busquen es que haya justicia, que no se pase por desapercibida esta situación, porque derivado a que los sindicatos intervienen, pues lo único que siempre hacen es cambiarlos de institución y el detalle es de que qué seguimiento se les da a este tipo de profesores y profesoras que tienen este actuar para con sus alumnos. Bueno, efectivamente, efectivamente con el caso de que algún servidor público de la dependencia que sea, de la Secretaría que sea, si comete una infracción, si comete una irregularidad o alguna falta a las leyes, a los reglamentos que norman su conducta o por la otra parte que también fuera, en un caso extremo, un delito, si es que los cambiamos de lugar, si los cambiamos de ascripción, eso no resuelve la situación. Más bien, yo diría que lo correcto pudiera ser que una vez que se encuentren comprobados estas faltas, estas irregularidades o estos delitos, deben de ser, como lo establece la Ley de Responsabilidades de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y también la Federal, deben de ser separados de su cargo y también deben de ser inhabilitados y para algunos casos, no como en este, pero en otros cuando hay algún delito, pues incluso pueden ir a dar a la cárcel. O sea, son diferentes las graduaciones que se establecen en cuanto a la infracción que se comete, al delito que se comete. Gracias.